Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Traje un regalito ¿Es para mí? Está precioso, Osvaldo Ay, papi Tú siempre me consientes Es una mujer que me provoca Y se provoca mucho Bueno, papi Ahora tu regalo Siempre supe que encontraría un hombre que me trataría como reina Pues aprovecha que tienes a Osvaldo comiendo de tu mano Bueno, es que desde niña me di cuenta que era más bonita que las demás Y entonces me di cuenta que tenía que aprovecharme de eso Ya sé, bien La belleza dura poco y la suerte mucho menos Ay, sí Oye, habló tu mami al celular No le dijiste que estábamos aquí, ¿verdad? No, 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 claro que no Ella sabe que estamos en otro lado No que estamos divirtiéndonos aquí en el mar Muchísimas gracias, Romina Bueno, yo creo que mejor nos vamos Porque Osvaldo Franco nos está esperando Pues vamos Deberías de animarte Yo te puedo convertir en reina de belleza ¿En serio? Sí, por supuesto ¿Conoces a Irse Ortega? Sí, claro Ella fue la que ganó el certamen de brisas del Pacífico de este año, ¿no? Y yo también gané ese concurso Claro que hace algunos añitos Pero todavía tengo contactos que te pueden ayudar Creo que te iría muy bien ¿Sabes? El otro día había un coche que me encantó Y me gustaría tenerlo Lo tendrás ¿Qué? Es más Vaya no vamos a la agencia para que lo escojas ¿En serio? Claro Ay, papito Tú siempre tan consentido ¿Por qué no te voy a consentir si eres mi reina? Sí Mi única reina Osvaldo Franco Estás detenido por los cargos del narcotráfico Delincuencia organizada Vamos, lléveselo Están equivocando la persona Lléveselo Vamos, vamos ¿Qué les pasa? Ya, por favor, déjenme ir Soy inocente Soy inocente Esto lo dicen todas Estás inocente Lo que pasa es que yo nada más estaba en un bar, te lo juro Te lo juro ¿Sabes quién es a mí a quien tienes que convencer, muñequita? Esto, esto es un error Métela Ya cállate, mienta Esto es un error No me dejen aquí, yo no quiero estar aquí, por favor, no lo duplico ¿Qué? Pues eso debiste haber pensado antes de meterte en el mundo de las drogas Yo no sé nada Cállate Yo no hice nada, se lo juro, yo no vendo drogas Es verdad Ah, no Esto es un error Nada de error Pues ya te amolaste Vas a pasar muchos años encerrada Por mi edad, no me dejen aquí, por favor Atrás Yo no quiero estar aquí, por favor Yo no quiero estar aquí Por favor, déjenme ir Para llorar, muñequita ¿Cómo le hice para llegar a esto? ¿Cómo pude llegar tan bajo? ¿Cómo? No No Recibamos con un fuerte aplauso en su primer desfile a la ganadora de nuestro concurso, La Pequeña Primavera, Ilse Ortega Escalona ¡Bravo! ¡A la triunfa! ¡A la triunfa! ¡A la triunfa! ¡Viste! ¡Viste! ¡La, la, la! Qué linda está tu hija. Gracias. Estuvo muy bonito que fuera la pequeña primavera. Ay, muchas gracias a ti y a Elmer, que me ayudaron tanto. Fue con gusto, mucho gusto todo para que él se realizara sus sueños. Bueno, pero esto fue debut y despedida, ¿eh? No más concursos de belleza para la niña. ¿Cómo? Pero si mi hija se va a poner seguro más guapa. Sí, ya lo sé, pero por favor, Eugenio. ¿Qué? No alientes a la niña con esas cosas. ¿Y por qué no? Estoy seguro que mi chaparrita va a ganar todos los concursos a los que se meta. Sí, yo los voy a ganar todos. Para mí eres la reina de mi corazón. Ay, chaparro. Oye, chaparro, cuidado con los besos, ¿eh? Qué bueno, ¿les gustó? Ay, qué bueno, qué gusto. ¿Qué tal lo hice? Muy bien, como siempre. ¿Sí? Felicidades, sí. ¿Y me tomaste muchas fotos? Muchísimas y muy padres, ¿eh? Te vas a ir para tu nuevo book. Ay, de veras. Te lo juro que sí. Gracias. Ilse, aquí está tu pago. Lo hiciste muy bien. Gracias, señora. Eres la que mejor modela de toda la agencia. Ay, muchas gracias. Ya sabe que me encanta. Ya lo sé. Te veo el siguiente sábado. Está bien. No me faltes. Aquí estaré. Ok. Gracias. Ya sé lo que voy a hacer con esta lanita. Gracias. Pues, ya verás. Es vergoneta. Gracias por venir. Bueno, ¿y ahora para qué estás ahorrando el dinero que ganas modelando los fines de semana? Voy a inscribirme en un curso de personalidad y de cultura general. Eres muy bonita. No te hace falta de ningún tipo de curso. No es suficiente la belleza. También tengo que aprender a ser, pues, más distinguida y hablar en público. Papá, yo nunca he dudado que tú vas a ganar todos los concursos a los que entres. Sí. Eres la más bella de México. Ay, eres un lindo. Siempre has creído en mí. Sí. Desde que ganaste el concurso la pequeña primavera en el kinder, ¿te acuerdas? Así como siempre creo que eres la más bonita, también sé que algún día tú y yo vamos a ser novios. ¿Cómo crees, Menzo? Si eres como mi hermano. Ay, tan tirado a la calle estoy. Bueno, menos gordo y menos tonto que Toño, pero, pues, eres mi hermano. Gracias por acompañarme. No, de nada. Cuídate. Gracias. Mochila. De que va a ser mi novia, lo va a ser. Yo quiero que me des tu amor. Ya no esperes más, decide, dime sí o no. Es una pesada. No, sí, hasta se cree la muy, muy. Por eso nadie la soporta. Me encanta que me tengan envidia. Pilsa, Pilsa, ven conmigo, quiero enseñarte algo que te va a encantar. Vamos. Vente, vente, vente. Rápido. No, no lo puedo creer. Es la convocatoria. Sabía que te iba a encantar. Y claro, ya tengo 17 años, ya puedo concursar. Este es mi año y yo voy a ganar. Vas a ver que sí, yo lo sé. ¿Verdad que sí me van a dar permiso de concursar? En lugar de eso, deberías pensar en tener buenas calificaciones. No te metas en lo que no te importa, Mantecoso. Ey, 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 ¿no le hables así a tu hermano? Pues que no se meta conmigo. Entonces sí me van a dar permiso. Mijita, ya fuiste reina del jardín de niños, del club deportivo, luego de la prepa. ¿Otro concurso, mi amor? Sí, sí, sí. Ustedes saben que este ha sido siempre mi sueño, ser mis brisa del Pacífico. Ay, sí, entonces yo quiero ser mis tervientos del golfo. ¿Qué estás? ¡Gállate! De verdad, eres un tarado. Eh, eh, eh. Ay, por favor, ándenle. Sí, por favor. Es que este concurso al que quieres entrar ya son palabras mayores, mi amor. Mira, la verdad es que no sé si sea honesto. ¿Qué te pasa, Luisa? Mis brisa del Pacífico es una tradición en el Estado. Bueno, pero eso no garantiza nada, ¿eh? Claro que es un concurso respetable. Además, lo maneja gente muy decente. No sé, yo tengo mis dudas. Ay, porfa, 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 porfa. Sí, por favor, por favor. Claro que tienes permiso para concursar. Ay, te amo, papi. Eres lo máximo. Pero te tienes que preparar bien, ¿eh? Sí. Recibamos con un fuerte aplauso en su primer desfile a la ganadora de nuestro concurso, la pequeña primavera, Ilse Ortega Escalona. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Vamos a mi compa! ¡Viste! ¡Viste! ¡La gana! ¡Qué linda está tu hija! Gracias. Estuvo muy bonito que fuera la pequeña primavera. Ay, muchas gracias a ti y a Elmer, que me ayudaron tanto. Fue con gusto, mucho gusto todo para que él se realizara sus sueños. Bueno, pero esto fue debut y despedida, ¿eh? No más concursos de belleza para la niña. ¿Cómo? Pero si mi hija se va a poner seguro más guapa. Sí, ya lo sé, pero por favor, Eugenio. ¿De qué? No alientes a la niña con esas cosas. ¿Y por qué no? Estoy seguro que mi chaparrita va a ganar todos los concursos a los que se meta. Sí, yo los voy a ganar todos. Para mí eres la reina de mi corazón. Ay, chaparro. Oye, chaparro, cuidado con los besos, ¿eh? No, 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 claro que no. Ella sabe que estamos en otro lado, no que estamos divirtiéndonos aquí en el mar. Muchísimas gracias, Romina. Bueno, yo creo que mejor nos vamos porque Osvaldo Franco nos está esperando. Pues vamos. Deberías de animarte. Yo te puedo convertir en reina de belleza. ¿En serio? Sí, por supuesto. ¿Conoces a Ilse Ortega? Sí, claro. Ella fue la que ganó el certamen de brisas del Pacífico de este año, ¿no? Y yo también gané ese concurso. Claro que hace algunos añitos. Pero todavía tengo contactos que te pueden ayudar. Creo que te iría muy bien. ¿Sabes? El otro día había un coche que me encantó. Y me gustaría tenerlo. Lo tendrás. ¿Qué? Es más, mañana vamos a la agencia para que lo escojas. ¿En serio? Claro. Ay, papito, tú siempre tan consentido. ¿Cómo no te voy a consentir si eres mi reina? Sí. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? Osvaldo Franco, me estás detenido por los cargos del narcotráfico. Delincuencia organizada. No, no, no. Vamos, lléveselo. Están equivocando la persona. Lléveselo. Vamos, vamos. ¿Qué les pasa? Ya, por favor, déjeme ir. Soy inocente. Soy inocente. Esto lo hice en todas. Soy inocente. Lo que pasa es que yo nada más estaba en un bar. Te lo juro. Te lo juro. ¿Sabes quién es a mí? A quien tienes que convencer, muñequita. Esto, esto es un error. Tomételo. Ya cállate, linda. Esto es un error. No me dejen aquí. Yo no quiero estar aquí, por favor. No lo duplico. ¿Qué? Pues eso debiste haber pensado antes de meterte en el mundo de las drogas. Yo no sé nada. ¿Cállate? Yo no hice nada, se lo juro. Yo no vendo drogas. Ah, no. Esto es un error. Nada de error. Pues ya te amolaste. Vas a pasar muchos años encerrada. Por mi edad, no me dejen aquí, por favor. ¡Atrás! Yo no quiero estar aquí, por favor. Yo no quiero estar aquí. Por favor, déjeme ir. Tengo mucho tiempo para llorar, muñequita. No. Atrás. Vamos. ¿Cómo le hice para llegar a esto? ¿Cómo pude llegar tan bajo? ¿Cómo? No. No. Televisa presenta. No. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sí, pero loco por ti, loco por consentirte porque eres mi reina, solo mía. Mira, traje un regalito. ¿Es para mí? Está precioso, Osvaldo. Ay, papi, tú siempre me consientes. Es una mujer que me provoca y sé, me provoca mucho. Bueno, papi, ahora tu regalo. Siempre supe que encontraría un hombre que me trataría como reina. Pues aprovecha que tienes a Osvaldo comiendo de tu mano. Bueno, es que desde niña me di cuenta que era más bonita que las demás. Y entonces me di cuenta que tenía que aprovecharme de eso. Ya sé quién. La belleza dura poco y la suerte mucho menos. Ay, sí. Oye, habló tu mami al celular. No le dijiste que estábamos...